Leo Messi ya es oficialmente nuevo jugador del Inter Miami. El astro argentino se dio un auténtico baño de masas ante más de 21.000 espectadores. Desde el escenario aseguró que estaba muy feliz de haber escogido el club del sur de la Florida. La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami y estar con ustedes. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. No importaba la tormenta que retrasó el evento. Los aficionados que se dieron cita en el estadio, la mayoría latinos dicen que tener al deportista en Miami es un sueño cumplido y esperan verlo debutar con la camiseta rosy negra este viernes contra el Cruz Azul. Aunque en la temporada pasada quedaron últimos, dicen que este Miami enamora. Estoy re emocionado, tengo un poco de lágrima en los ojos. Re emocionado de verle al mejor, por supuesto, al mejor, el mejor. Y tener la posibilidad de verlo, de mirarlo, aunque sea, de la tribuna es una emoción. Una fiesta que se vivió dentro y fuera del estadio. Muchos de sus compatriotas argentinos, entre cánticos y mucha alegría, también disfrutaban de un buen asado, como si estuvieran en Buenos Aires. Y bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? En familia, con amigos. No se pueden perder esto. Mira lo que hace Messi. Junta la familia. Nos da alegría a los argentinos. Mientras otros aprovechaban para hacer caja, vendiendo productos del nuevo fichaje del Inter Miami. Tengo muchas camisetas y gorras, espero vender mucho. El equipo directivo, el técnico y los aficionados creen que ahora sí, que es el comienzo de una nueva era para el Inter Miami y también para la MLS. Messi ha llegado para revolucionarlo todo. Anthony Belchipo de América, Miami. MLS Aplausos